Hola, mira el sistema de paracaídas del cohete. Se hace a partir de un juguete de cuerda como este. Al final el mono hay que matarlo y sacarle el mecanismo interno. Y como va a ser los diagramas, el mecanismo interno va a puesto aquí. Se adhiere por dentro, puede ir como hasta acá, amarrado con alambre o puede ir pegado con neopren. Siempre cuando el neopren no toque los mecanismos internos, los engranajes. Y el sistema más simple para poder meter el paracaídas es tomar la botella y hacerle un par de cortes. Arriba y abajo. Un espacio, en este caso, fueron 8 centímetros. Y resulta que hace esos cortes que cubren un tercio del diámetro de la botella. Tenemos esto que actúa como resorte. De otra botella saca un trozo y actúa como compuerta. ¿Ya? Ya. Y esta compuerta entonces se mantiene cerrada por el elástico. ¿Qué desean ustedes tener un año más? Por un elástico, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos? El paracaídas que se construye como en la instrucción, a partir de la bolsa de basura. La enrollamos. Tiene un rolladito. Y esto se introduce acá. Voy a bajar un poquito la cámara. Se coloca acá. Se cierra la puerta. Y se envuelve con elástico. Elástico se toma con el ganchito del mecanismo de cuerda. Mecanismo de... Lo que se hace es darle una vuelta previa. Luego, enganchar. Ya. Y ahora, también como aparece en los diagramas que te envié, va esta... Esta lámina. También. Otro trozo de botella. Que lo que hace es atascar la varilla que está acá para que no gire. La gracia es que cuando el cohete parte, el viento relativo es muy grande. Unos 60 km por hora. Y hace que esto se mueva y permita el giro. Lo cual asegura que el paracaídas se libere cuando acabe el tiempo y todo comience con el disparo. Y funciona de esta manera. Por el tiempo y... sale expulsado. Entonces te permite que sea completamente aerodinámico. Bastante sencillo. El paracaídas se puede amarrar normalmente al centro del cohete. O en la punta. Eso. Ojalá que... Bueno. Cualquier duda me consulta nomás.